Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. ¿Cuánto nos das? Porque sabemos que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bendito sea por el Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre del Cielo. Yo quiero agradecerte delante de todos los oyentes de Radio Natividad y de los televidentes de Radio Natividad, porque todos nos ven a través de las redes. Bendito sea Dios que le damos gracias, Señor Dios de Israel, que intervino liberando, liberando a su pueblo. Y nos ha suscitado un poderoso Salvador de entre los hijos de David, sus siervos. Y ha cumplido así las promesas hechas en el pasado por boca de su santo profeta, de salvarnos de nuestros enemigos y del poder de aquellos que nos odian. A nuestro Padre Abraham le juró que nos libraría de nuestros enemigos para servirle sin temor, con santidad, con justicia, todos los días de nuestra vida. ¿Cómo están, queridos residentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Tenemos un regalo grande del Señor, 40 días justamente de este tiempo tan especial y tan extraordinario que es el tiempo de cuaresma. Tiempo en el cual el Señor nos llama a que demos pasos en una sincera conversión, que mostremos frutos de esa conversión, que haya cambio en cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solo con la ayuda del Señor. El Señor nos dice, sin mí nada podéis hacer. Emprendiendo justamente esta travesía de los 40 días y acompañando a Jesús el Señor en el desierto, donde fue llevado por el Espíritu Santo y tentado justamente para el mal. Recordemos que el Señor fue a prepararse para realizar la misión que el Padre desde toda la eternidad le había encomendado, que no era otra cosa que salvar a la humanidad. Por eso el Señor es el Señor y Salvador. Él ha venido a salvar, Él ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Por eso nos preparamos y le pedimos al Señor que nos dé la gracia de poder entrar en sí, como lo hizo el hijo pródigo. Entró en sí, dio cuenta justamente hasta que no entre en sí, porque tocó fondo. Entonces entró en sí y dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo. Y cuál fue la sorpresa, que cuando Él se dispone, se va y llega y el Padre lo estaba esperando. Porque hay más fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 gustos. Así que le damos a todos ustedes la bienvenida a este programa y bueno, vamos a música. 95.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Continúa en sintonía de Fiesta en el Cielo. Hemos estado con este momento tan especial que el Señor nos regala, que estamos muy contentos. Hay muchas razones de por nosotros decir que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 gustos. ¿Usted entiende eso, mi querida esposa linda, preciosa? De verdad que ese es el regalo de Dios porque Dios quiere, Dios no quiere que nadie se pierda. El plan de Dios es que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús el Señor. ¿Cuál es la gran verdad? La gran verdad es que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y eso es lo que estamos celebrando, ¿verdad? Y vamos a llegar justamente a ese gran momento y es esta la preparación para la celebración del trigo pascual que es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El plan perfecto de Dios. El infinito amor de Dios manifestado a través de su Dios Jesucristo. El hombre, o sea, la humanidad o el ser humano no se podía salvar por sí mismo y por eso solo el Señor vino y manifestó ese gran plan y dio su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino que vino para que el mundo se salve por él. Por eso, qué alegría que sepamos, que creamos en la gran manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios nos ama y Dios nos ama infinitamente y sabemos que Dios es amor, pero ese gran amor lo manifestó al entregarnos a su propio Hijo. Por eso, Dios que no perdonó a su Hijo, sino que le entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos va a conceder con él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Pues vamos a pedirle al Señor que este tiempo y esta preparación no pase para nosotros los desapercibidos, sino que podamos interiorizar este gran misterio del amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. La obediencia de Jesús, el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia del Señor. La obediencia, si nosotros, los hijos de Dios, somos desobedientes, porque ese es nuestro pecado original, desobediencia y seguimos siendo desobedientes, el Señor, que es la obediencia misma, asumió el plan que el Padre había trazado y por eso fue a la muerte y muerte de cruz, para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Por eso, Él no quiere que nadie se condene, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos, todos. Por eso la salvación es un don dado por Dios para todos. Hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que saber y estar convencidos. Por eso estamos, como se dice, nos trae, esta palabra nos trae a nosotros recuerdos muy importantes que queremos hoy ponerlos en, vamos a decir, a recordar, porque eso es precisamente recordar es vivir, pero recordar lo que Dios, las veces que Dios nos habló y nosotros no escuchamos. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros este texto? A ver, ¿cuál es el texto? Es del libro del profeta Isaías. ¡Uy Dios mío! ¿Cuántas veces lo escuchamos? El capítulo 55 del 55, son dos versículos. El 10 y el 11, pero con una profundidad tal, dice así. Esto dice el Señor, como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Ay, qué cosa más bella! ¿Cuántas veces escuchamos nosotros en un programa que teníamos precisamente hace tiempo? Hace tiempo. Cosas hermosas que el Señor nos hace recordar. Creo que estaba, se llamaba, ¿cómo se llamaba ese programa? Lluvia. Lluvia, precisamente, lluvia. Y cómo no recordar esos momentos que se hacía en radio con, que comenzamos con el padre Roberto, precisamente. Pero yo quiero escuchar en el próximo segmento, quiero escuchar por qué nosotros decimos en este programa hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cómo no saber que se puede arrepentir, que una palabra de Dios es suficiente para nosotros. Cambiar y transformar nuestra vida. Uy, pero mi amor, usted es una linda, preciosa. A ver, cambiar... Y transformar nuestras vidas. Cambiar y transformar nuestras vidas. Por eso necesitamos atención, se puede. Atención, esposas que están escuchando. Más tarde le vamos a poner esta experiencia que el Señor nos da con Víctor Hugo. Doctor Víctor Hugo, para la próxima, ¿no? El Señor es un abogado. Ajá. Que se volvió al Señor, precisamente. Y bueno, bendito sea Dios, el testimonio de hoy en día es un testimonio bello. Solamente la esposa lo puede decir, pero vamos a oír de la voz de él. Pero vamos a un tema musical, pero para recordar algo muy importante. ¿Qué le parece si ponemos lo del Papa? ¿Cómo se llama? San Juan Pablo II cantando, ¿no? Para recordar también, porque es que, Dios mío, cuántas cosas bellas. Y sobre todo, allá en Mérida, cuando tú fuiste con el Papa, con el Papa no. Cuando vino el Papa por primera vez aquí a Venezuela. Ajá, que fuiste con Marbella. Un grupo de verdad. Un grupo de verdad. Bueno, esto es un, cosas para recordar, bellas, bellas. Pero el Señor hace cosas maravillosas. Porque, ¿cómo no vamos a poder nosotros hablar de fiesta en el cielo con toda la alegría? Si sabemos que, que sí se puede transformar. Atención, señoras. Atención, esposas que están escuchando. Sí podemos hacer algo por, por esos que andan en el chiquero y, y que necesitamos salir del chiquero. ¿De dónde salimos? Del chiquero. Y, ¿cómo salimos? De hondo chiquero. Y, ¿cómo nos recibió el Padre? Uy, Señor Jesús. Qué ilustración más grande, Señor Jesús, que tú nos diste del Padre. Vamos a escuchar, entonces, para recordar. Al Papa San Juan Pablo II, cantando. Con qué fuerza lo hace. Así que, mucha atención. A la peregrinación virtual desde Tierra Santa. ¿Quién te consuela? ¿Quién es Jerusalén? De lunes a domingo, dos de la tarde y diez de la noche, en vivo, por Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. En nuestro canal de YouTube, Corre la Voz. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Cómo les pareció la participación de ese cantante, verdad? San Juan Pablo II cantándonos justamente este canto tan conocido que todos, yo pienso que entramos tarareándolo, verdad? Así que, qué hermoso, verdad, tener estos buenos recuerdos y de un Papa tan querido como él. Como decir que no queremos ahorita mucho al Papa Francisco, verdad? Que van dejando huellas profundas en nuestro corazón. Así, cómo no recordar cosas hermosas. Cómo no recordar que se puede, se puede. Imagínense, fíjense ustedes, qué tal si la mamá de... San Juan Pablo II. Este, cómo se dice, hubiera entrado en la cultura de la muerte. ¿Qué le dijo el médico? Que tenía que cesar pues el embarazo, suspender el embarazo. Tú sabes que eso es científicamente muy elegante. Vamos a suspender el embarazo. Porque estaba en unas condiciones, ella muy delicada y peligraba tanto la vida de ella como la vida del bebé. Y ella dijo, no, pues dijemos que... Que nazca ese niño y yo muera. Y estaba dispuesta a esas condiciones cuando bendito sea Dios, porque dijo sí a la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, cómo le parece a ustedes este texto que queremos recordar muchísimo, porque lo recordamos con muchos momentos muy especiales. Dice el texto así, Isaías 55, versículo 10. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios, no vuelve a mí, sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. ¿Qué le vamos, Señor? ¿Cuántas veces tuvimos la oportunidad de nosotros hacer radio con el Padre Roberto hace cuántos años? No sé cuántos, 30, 40, 30 años. Ave María Purísima, ¿tantos años han pasado? Sí, Señor. Bueno, pero no queremos eso. Esto será para otro programa que tengamos la oportunidad de nosotros vivir esta experiencia. Quiero bendecir y dar gloria a Dios por este programa que nosotros nos atrevemos a decir. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría, Abraham, hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. El doctor, ay, Víctor Hugo. Escuchemos. Hermanos Ali e Isidro, feliz amanecer, Dios le bendiga. Hermano Ali, bueno, ¿por qué este mensaje de hoy? Últimamente me he levantado muy temprano, unas veces a las 3 de la mañana, otras veces a las 4, o como hoy, a las 5, y comienzo a leer el pan de la palabra. Entonces, hermanos, cuando pienso en ustedes, cuando voy recordando mi pasado, de donde Cristo me sacó, en un momento difícil de tormenta, de angustia, ahí, en ese momento, aparece en mi mente, tu figura, y luego la de la hermana Isidro. Esas tormentas tan difíciles. Cuando llevaba esa doble vida, amante, esposa con 4 hijos, a Diosita, y amante con 2, esa médico, ya pasaron 33 años. Y en esa época comencé a coquetear con las cosas de Dios, pero no quise entregarle mi vida, como debió ser, pero como todo tiene su momento y su tiempo, hermano, entonces, cuando leo la palabra, o cuando evoco las sagradas escrituras, los estudios bíblicos, primero la renovación carismática, después cuando comenzamos a crear el grupo de hombres de la renovación carismática, con ese hermano que llegó de Bogotá, que creo que tenía cáncer, después cuando fuimos al grupo de ver mi vida, pero era difícil porque las corrientes del plan del mundo me sacaban, pero ahí estaba Alí, y la hermana Isidro también en la escuelita. Entonces, hermano, hoy, hice, comparte con ustedes, porque cuando yo estaba leyendo, en esta mañana, Isaías 55, así, 55 días, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen eliminar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también las palabras que salen de mis labios, no vuelven a mí, sin producir efecto, sino que hacen lo que yo quiero, y cumplen la orden que les doy. Entonces, Alí, hermano, hoy, cuando leía esta palabra, me acordé de ti, con esa pasión que tú nos predicabas allá, en tu local, en el restaurante, luego allá, al frente del obelisco, y pasó mi, tu imagen por mi mente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos. ¡Qué bien! De verdad que podemos decir, la palabra de Dios es la que tiene poder para transformar cada una de nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuchamos a este abogado, Víctor Hugo, y qué bendición de Dios, con toda una situación como la narra en el testimonio, en la llamada que nos hizo esta mañana, y ver cómo su vida ha sido transformada por la fuerza y el poder de Dios. Por eso, qué bueno que podamos abrirnos a la acción poderosa y a confiar realmente, y esto con las esposas, confiar, confiar, en que el Señor, si perseveramos en la oración y con mucho amor y con mucho tenor y cariño, porque no es fácil, yo entiendo, yo sé que, por ejemplo, yo no tengo esta experiencia, porque gloria a Dios, el Señor ha permitido que, bueno, Alí dice, en cuanto a faldas, no ha habido, no hay en ninguna otra situación problema, pero yo sé que muchas esposas sufren y les cuesta muchísimo esas situaciones, pero Dios, el Señor, tiene poder para transformar cada una de las vidas y volver nuevamente los esposos al seno del hogar. Cómo no recordar estos momentos y por qué no decirles a las esposas, detrás de un hombre convertido, vuelto al Señor, hay fiesta en el cielo y hay una mujer de rodillas, hay una mujer de rodillas, y esa mujer llena de Dios puede hacer que el hombre se vuelva Dios y que podamos nosotros decir con mucha alegría, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y a mí me da mucha risa, porque Dios es un Dios también, bueno, es un Padre, y Él también hace tremenduras con nosotros. Ay, Señor Jesús, el día que yo le dije al Señor, Señor, no más abogados, y entonces, yo no sé, pero cuántos abogados nos llaman precisamente y nos dan testimonio de lo que Dios ha hecho en esos hombres. Cómo no glorificar al Señor y saber que el Señor quiere hacer grandes cosas. Cuando se refiere a Víctor Hugo en el restaurante allá en la calle 15, justamente, que yo un día le dije, no más abogados, y recuerdo que me dijo Isidro, se acabó la comida, y entonces, a ver, para que cierre la puerta, cuente cuándo los amores nos quedan. Y yo decía, fui a contar, y entonces yo no pude contar, sino que en el corazón se me saltaba. Un abogado, dos abogados, tres abogados, cuatro abogados, cinco abogados, siete abogados. Dios mío, Señor, Jesús, eran siete amuerzos. Pero cuando me fui a decirle a mi esposa, me entró aquí en el corazón una experiencia tremenda. Sí, porque Él es un Padre, Dios es un Padre. Sí, no más abogados, pero ahora ellos vienen a traerle plata. Ahora no le quitan plata, sino vienen a traerle plata. Y entonces, bueno, esa es. Y esta palabra, que muchas veces la proclamamos en el programa de lluvia. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios. No vuelve a mí sin producir efectos, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Vamos a una pauta y ya regresamos. No estamos solos. Quédate en casa. Radio Natividad te acompaña. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Detrás de un hombre triunfante, detrás de un hombre convertido, hay una mujer de rodillas siempre clamando y esperando en el Señor. ¿Cómo no...? A ver, dígame, el doctor Víctor Hugo, pase adelante, pase adelante. Cuando me cargué, digo yo, por un tiempito y me fui allá a la compañía de seguros, y ese Roberto me indujo y me fui para los testigos, y duré un tiempito. Cuando fui a buscar a mi esposa, después de salir de ese estudio, los testigos va allá a la misa de sanación del Padre Roberto, a quien oraba por el eterno descanso ese hombre varón de Dios. Y después, a la semana siguiente, Dios me preparó un maletín, me fui regañadienta allá a Betania, que era un retiro espiritual, y usted ya al lado, la cerca, estaba orando por mí, arrepentiendo ese espíritu que me estaba azotando. Entonces, Alí, hermanos, ¿cómo olvidar todo eso? Por eso hoy, esta mañana, vuelve a pasar por mi mente, hermano Alí, ese versículo del pasaje bíblico del profeta Isaías, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra. Eso ha pasado últimamente conmigo, retornando como el hijo poro de hijo, a la casa del Padre. Claro, ya a los 66 años, yendo a los 67, te doy gracias a Dios. Hoy, por ejemplo, este martes 23, porque estoy y quiero dar testimonio a ti, Alí, de que Dios me lo puso en el camino. Han pasado 33 años, ese hijo con la médica, ya está en España, hasta el 31 de este mes de diciembre, que los había olvidado, fue que le envió un mensaje de perdón y él me perdonó por esa otra hija que tiene 31 años y que está en rubio, que ha pasado un momento difícil, hace como dos años, fue que me pude reconciliar con ella. Bendito sea Dios, porque podemos entrar en esa dimensión de poder pedir perdón. ¿Por qué necesitamos nosotros esta palabra? Por eso nos atrevemos a decir una... ¿Cómo es cuando nosotros vamos a recibir la comunión, mi amor? El sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que contestamos nosotros, pueblo de Dios, un Señor indigno de que entre en mi palabra. En mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso no nos cansemos de proclamar y en este año, en este... En estos 40 días, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Isidro? Que usted insiste tanto en que nosotros hablemos de la... Salvación. Salvación. Usted me da mucho gusto decirle delante de todos ustedes, mis queridos hermanos, que cuando estoy dando una charla y lo he repetido mucho y mis hermanos de la fe lo conocen, que mi esposa me evalúa y gloria a Dios, porque necesitamos evaluar que... Entonces, me dice, muy bien, muy bien, papá, muy bien, mi amor, pero no hablarte de la salvación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? No perder la oportunidad porque no sabemos en qué momento alguien está ahí por primera vez y por última vez y qué sucede cuando una persona... ¿Qué sucede a una persona que se está agonizando y tiene la oportunidad de volver en ese momentico como el ladrón? Ajá, porque hay textos donde nos habla el Señor que nos dice, dice, y el que invoque el nombre del Señor se salvará. Entonces, ¿cómo lo van a invocar si no han recibido el mensaje? ¿Cómo lo van a invocar si no han recibido el mensaje? Espíritu Santo. Por eso es necesario que podamos tener muy presente en nuestros momentos de evangelización o de poder hablar cuando hablamos de Dios, no desaprovechar el momento para hablar del regalo dado por Dios a la humanidad, del regalo dado por Dios a usted, querido radio oyente, a mí, de la salvación dada por Jesucristo porque esto no es un nada que nosotros hemos merecido, es el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo, el plan puro y perfecto de Dios desde toda la eternidad que Dios nos reveló el secreto escondido y que llegó cuando lo reveló cuando llegó la plenitud de los tiempos. Jesucristo que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No hay diferencia, dice Romanos 10, no hay diferencia entre los judíos y los no judíos pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan porque esto es lo que dice todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura que hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias, pero no todos han aceptado el Evangelio, es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues la fe nace al oír el mensaje. Atención, así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice la voz de ellos salió por toda la tierra y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. Y volví a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice, yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es mi pueblo. Los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Luego Isaías se atreve a decir, los que no me buscaban me encontraron. Los que no me buscaban me encontraron. Y me mostré a los que no preguntaban por mí. Y al hablar de los israelitas, Isaías dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Capítulo 10 de Romanos lo pueden leer, releer. Eso no, eso le va a ayudar muchísimo a que usted como evangelista, como evangelizador, como, a ver, instrumento en la mano del Señor, como catequista también. Como catequista, atención los catequistas. Como poder ayudar mucho, de verdad. Un niño, cuando escucha, quizá la única oportunidad para el Señor, de verdad, que es muy importante que los catequistas tengan esta certeza justamente de la salvación para que puedan transmitir justamente eso a los niños, porque de pronto, más nunca un niño de eso crece, se va, no sé qué, y más nunca vuelve a recibir el mensaje del Señor. Pero le quedó la semilla que produce fruto, le quedó sembrada en su corazón. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Tengo algunos mensajes por aquí antes de irnos a una pauta. Dice, buenos días, una flor para la señora Isidra, gracias. Y al señor Ali mi saludo, siempre en sintonía de fiesta en el cielo. Dice, mandan siempre un texto de la Biblia, Salmo 77, 19. Te abriste paso por el mar, atravesaste muchas aguas, pero nadie encontró tus huellas. Otro mensaje, señor Ali, señora Isidra, agradecemos el regalo para nuestros oídos, agradecemos el regalo para nuestros oídos, señor, y que de los oídos pase al corazón porque es muy importante que podamos hacer que la palabra de Dios se quede en cada uno de nuestros corazones. Vamos a una pauta y ya regresamos. Gracias. Usted está en sintonía de su emisora católica preferida. Escúchala y súmate ciento uno siete y noventa y cinco siete FM Natividad Radio Natividad te invita a la peregrinación virtual desde Tierra Santa. ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién es Jerusalén? De lunes a domingo dos de la tarde y diez de la noche en vivo por Natividad ciento uno punto siete FM en San Cristóbal y noventa y cinco punto siete FM en la zona norte en nuestro canal de YouTube. ¡Corre la voz! Radio Natividad La voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bueno, ya se nos fue el tiempo para felicitar a... Sí, dice buenos días profesora Lee para felicitar por favor a mi esposo Félix Sánchez fiel oyente de Radio Natividad por un año más de vida por favor de parte de su esposa María Francia la cantante de la señora Yolanda Bueno, yo saben por ahí que al Señor le bendiga feliz cumpleaños a este señor Félix Sánchez de parte de su esposa fiel oyente de Radio Natividad Y le hablamos es el doctor Víctor Hugo el esposo de la señora Diosa es la esposa la esposa de rodillas que la vimos muchas veces llorando muchas veces llorando y que fueron muchas veces esas lágrimas no cayeron al suelo sino que cayeron en las manos del Señor las convirtió en perlas preciosas porque ahora el Señor ha hecho cosas grandes en esa familia y ahora ese matrimonio funciona bueno perfectamente porque el Señor hace cosas grandes y extraordinarias por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos y así hemos llegado al final del programa le agradecemos al Señor por esta hora y pedimos que Él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén y Víctor Dios bendiga mi yerno Víctor Abraham Dios lo bendiga hijo ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo